Se alejan los efectos del frente frío número 31. En las próximas horas se esperan vientos de sólo 30 kilómetros por hora con temperaturas de hasta 25 grados. De esto nos informa el meteorólogo de la Dirección de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla. Bueno, no se ha disipado, lo que pasa es que ya está muy avanzado, ya se encuentra sobre Centroamérica, ya no nos afecta a nosotros. La masa polar que lo impulsó todavía la tenemos un poquito escurriéndose sobre nosotros, por eso es que todavía para este día vamos a tener los vientos de componente norte-noreste. Estamos estimando vientos como de unos 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas por ahí en la tarde de unos 50 a 55 kilómetros por hora. Pero ya menos que estos días pasados, las olas ya van a ser un poco más pequeñas, ya no van a crecer tanto como las que tuvimos ahora para los cruces. Sin embargo, dijo que para el miércoles se espera la presencia del frente frío número 32, que será menos intenso, aunque con algunas precipitaciones pluviales durante la noche del día 6 de marzo. La temperatura más baja que se ha registrado en el año, la registramos el día de ayer, o sea hoy en la mañana, con la masa polar esa, tuvimos 10 grados de temperatura ambiente. Eso quiere decir que tuvimos una sensación térmica como de unos 8, 7, 8 grados centígrados en la mañana, por eso es que estaba muy frío, ¿no? Para hoy van a crecer como se ha pronosticado las temperaturas. Les había yo comentado que el efecto del norte este se iba a reflejar hasta hoy lunes, que iba a empezar ya a recuperarse las temperaturas como está pasando. Y pues ahora estamos estimando tener el cielo despejado, medio nublado, no esperamos lluvias para este día tampoco, pero sí las temperaturas van a estar un poco frías en el transcurso de la mañana. Vamos a llegar a unos 26, 27 grados de temperatura máxima para hoy por ahí de las 3, 4 de la tarde. Y mañana pues ya vamos a tener unas temperaturas como de unos 15, 16 grados de mínima para mañana. Para el próximo miércoles estamos estimando otro evento de norte, otro del frente frío número 32, que nos va a llegar ya a la península de Yucatán, para en el transcurso de la noche, en la tarde-noche del día miércoles, lo vamos a tener para acá. Y pues ya no va a ser tan intenso como este que viene, que nos pasó, pero sí nos va a provocar algo de descenso en la temperatura, vientos de componente norte, lo que traen, y probablemente algunas precipitaciones. Chávez Sevilla recomendó a la población en general a tomar sus medidas de protección para evitar algún tipo de padecimientos propias de la temporada invernal. Claro que protejan a los niños pequeños y a los adultos mayores cuando estén esos vientos tan fuertes y sobre todo que no tengan muchos cambios de temperatura. La gente que anda en las motos, obviamente, si la sensación térmica hoy fue de 7, 6 grados, 5 grados, pues la tienen muy baja, ¿no? Con el factor vientos baja mucho más la sensación térmica, entonces que se protejan, que se cuiden, porque pues pueden tener alguna enfermedad típica del invierno, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.